San Juan de la Cruz fue un destacado místico y poeta español del siglo XVI, nacido en Fontiveros, cerca de Ávila, en 1542. Es conocido por su profunda devoción y su papel clave en la reforma de la Orden de los Carmelitas. Desde joven mostró un fervor religioso y una atracción por la vida monástica. San Juan de la Cruz vivió durante el Renacimiento en España, una época de importantes cambios culturales y religiosos. La Iglesia Católica estaba pasando por reformas internas y figuras como Santa Teresa de Jesús estaban liderando movimientos de reforma dentro de las órdenes religiosas, buscando volver a los ideales originales de pobreza y devoción. San Juan de la Cruz se unió a la Orden de los Carmelitas y conoció a Santa Teresa de Jesús, con quien compartió una profunda amistad espiritual y colaboración en la reforma. Juntos fundaron la rama de los Carmelitas descalzos, que buscaba volver a los principios originales sin pronta de la Orden. La nueva regla buscaba retornar a la vida centrada en Dios con toda sencillez y pobreza, como la de los primeros ermitas del Monte Carmelo. Fallece el 14 de diciembre de 1591 en Úbeda, y así se le honra en igual fecha cada año en el Santoral Católico. Algunas enseñanzas importantes que podemos extraer de la vida ejemplar de San Juan de la Cruz incluyen 1. Búsqueda de la unión con Dios 2. San Juan de la Cruz enseñó la importancia de buscar una relación íntima y profunda con Dios a través de la oración y la contemplación, como él expresó en su poema Subida del Monte Carmelo, para venir a buscarlo todo. No quieras tener gusto en nada. 2. Desprendimiento y pobreza espiritual 3. Abogó por la renuncia a las posesiones materiales y promovió la verdadera riqueza interior, enfocándose en el desapego de lo mundano para acercarse más a Dios. En palabras suyas, al atardecer te examinarán en el amor. Aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu condición. 3. Superación de las pruebas y la oscuridad espiritual. Lo experimentó periodos de oscuridad y dificultades, pero siempre perseveró enseñando la importancia de la fe y la paciencia en tiempos de desafío, como expresó en Noche Oscura, o noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. 4. Pasión y entrega en la vocación. San Juan de la Cruz mostró un profundo compromiso con su vocación religiosa, alentando a todos a vivir cualquier vocación de la vida, compasión y entrega total. 5. Amor y servicio desinteresado. 6. Promovió el amor incondicional y el servicio a los demás, basado en el amor que Dios nos tiene, fomentando una actitud de generosidad y compasión. 7. En su poema, Llama de amor viva, dice, ¡Oh, llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro! La vida y enseñanzas de San Juan de la Cruz continúan hoy siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan un camino espiritual profundo y significativo en la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!